La Universidad Nacional de Entre Ríos se apresta como cada cuatro años a renovar sus autoridades y hemos detectado un poco que el contexto amerita básicamente intentar desarrollar una propuesta que contenga la mayor cantidad de actores y para lo cual es imprescindible lograr niveles de participación lo más altos posible. Creo que la universidad está en una etapa que se ha caracterizado estos últimos años por su crecimiento e indudablemente uno de los grandes desafíos de la próxima gestión va a ser mantener esos niveles de crecimiento de la universidad. Claramente cuando uno comienza a recorrer las facultades en realidad encuentra muchos puntos en común. Dentro de esos puntos en común aparece fuertemente el respeto y la defensa de la historia de la universidad que tienen que ver con esto de la gratuidad, el ingreso irrestricto, la defensa de los derechos humanos y la reafirmación de la autonomía y la autarquía del sistema universitario público. Uno de los grandes desafíos de la UNER es a través de poder cubrir adecuadamente todo el territorio provincial mejorar sus porcentajes de formación en el grado de nuestros ciudadanos entrerrianos. Hay cuestiones que la universidad debe abordar inmediatamente y uno de esos temas indudablemente es lo de educación a distancia. La universidad viene trabajando en eso. Hay algún desarrollo disparo entre las facultades y uno de los desafíos de la próxima gestión es de alguna manera que todas las facultades puedan crecer por igual en el desarrollo de educación semi-presencial o a distancia. La plataforma de gestión para el periodo 2018-2022 al frente de la Universidad Nacional de Entre Ríos es una plataforma fundamentalmente inclusiva, donde participen todos los actores y donde podamos construir un modelo y una identidad de universidad que sea pertinente a nuestra región, que sea una universidad con significado regional, con trascendencia regional, que tenga interacción con otras instituciones del ámbito académico y del ámbito científico, que sea una institución con generación de conocimiento y donde se valore la academia sobre otras cuestiones, donde haya igualdad de posibilidades, donde no haya discriminación de ningún tipo, tanto en el desempeño de las actividades ni para el ingreso. Creemos que el ingreso debe estar garantizado y debe estar garantizada la educación como un derecho de todas las personas. Por eso hablamos de un ingreso irrestricto, de permanencia de los alumnos en las aulas, de docentes con capacitación, docentes que entren por concurso, personal administrativo de servicio que también entren por concurso pero que también tengan como derecho la capacitación. Si es un derecho del empleado, la capacitación es un deber de la institución brindarles esa capacitación. Gracias.